La Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación que junto con el Ministerio de Ciencia y Tecnología han formulado un programa para incorporar recursos humanos o reincorporación de doctores a las universidades nacionales. Este programa surge en primera instancia como una respuesta o una solución, un paliativo para aquellos investigadores que eran becarios, que postularon a la carrera del investigador científico de CONICET y que no pudieron ingresar efectivamente a la carrera del investigador a pesar de haber sido aprobado su ingreso por cuestiones presupuestarias, no pudieron ingresar. Entonces, mediante un convenio entre el Ministerio de Educación y el Ministerio de Ciencia y Tecnología, se presenta esta oportunidad para que las universidades incorporen a estas personas en forma transitoria interina, digamos, por un periodo de dos años. En primera instancia, uno podría incorporar docentes en cualquier área hasta un determinado cupo, que es el cupo que informa la Secretaría de Políticas Universitarias. En la universidad se decidió en primera instancia darle la oportunidad a aquellas personas que habían postulado a la carrera del investigador científico con base de trabajo en la Universidad de Río Cuarto, que habían sido aprobados su ingreso a carrera, pero por cuestiones presupuestarias no pudieron ser efectivamente integrados a la carrera. Entonces, en primera instancia, se les va a ofrecer esta posibilidad de ser incorporados estas personas a las distintas áreas a las cuales ellos habían postulado. Es una solución paliativa, dado que es por dos años una incorporación interina por el término de dos años, las áreas docentes, departamentos y decanatos de universidad. Después podrán resolver a partir de si tienen puntos disponibles la incorporación efectiva o no. Desde el área central, imagino que también haremos un esfuerzo para tratar de conseguir puntos genuinos para la incorporación efectiva de estos docentes, pero por el momento tenemos que es una incorporación interina.